Música Si, ya se que sin ti mi mundo acabo Pero no pienso seguir con este dolor que me da tu amor Si, ya se que te amé, que no procure cuidar un poquito de mi Que todo entregué y todo te di Porque tu por mi no sientes nada, lo dices en cada mirada No vivo en tus sueños, yo no soy tu dueño Te di todas mis fantasías, los brazos en los que dormías No fue suficiente, me afané en quererte Perdí a mi madre y seguí No creo morirme sin ti Si, ya se que te amé, que no procure cuidar un poquito de mi Que todo entregué y todo te di Porque tu por mi no sientes nada, lo dices en cada mirada No vivo en tus sueños, yo no soy tu dueño Te di todas mis fantasías, los brazos en los que dormías No fue suficiente, me afané en quererte Perdí a mi madre y seguí No creo morirme sin ti